Parces, si estás necesitando editores para tu teléfono celular, estás en el video indicado. Ok, te vengo a traer cinco aplicaciones excelentes. Recuerda que las tienes en la descripción de este nuevo video para que las puedas descargar. Vamos con la primera herramienta. Y bien, mi bro, vamos a ejecutar la primera aplicación que tenemos por acá. Esta aplicación, que va a ser la número uno, la vas a encontrar. Vamos a tener acá en la parte inferior un panel para todo el tema de la edición. Básicamente, vamos a tener acá el botón de editar, filtros, ajustes, animaciones. Cada aplicación tiene ciertos filtros, ciertas animaciones, ciertas, digamos, características que la hacen única. Ok, por lo general las aplicaciones tienen este tipo de formato, como tú estás viendo acá. Ok, entonces, pues vas a ver muchas aplicaciones así. ¿Qué es lo chévere de cada aplicación? Por ejemplo, esta tiene unas animaciones bastante bacanas y puede modificar mucho el color del video. Para editar, digamos, pues con filtro, con intensidad de color, las animaciones también son muy chéveres. Vas a tener bastantes animaciones y esta herramienta te la vengo a traer a ti, pues para que la puedas utilizar. De verdad que está bastante, bastante genialísimo. Mira, por ejemplo. Ahora, vamos con la siguiente herramienta y es que yo aquí ya tenía como programaditos los temas de edición. Aquí tenemos a Viva Video y vamos a contar con este panel. Les decía que es como muy similar, ¿no? Muy similar. Pero las características, por ejemplo, de que hacen única, pues los efectos de sonidos que vas a encontrar acá en esta herramienta son bastante buenos. Vamos a tener también el tema de la grabación del audio. La línea del tiempo funciona bastante, bastante bien. Muy similar a la primera herramienta, pero con sus características únicas. Por ejemplo, en el tema, como estás viendo acá, vamos a tener temas navideños, favoritos, recientes, los que están como en tendencia. Entonces, todo este tipo de características son los que hacen a las aplicaciones únicas, ¿ok? No todas tienen lo que tiene la otra. Entonces, esta herramienta, ¿qué me gusta? Que tiene muchas de esas alternativas. ¿Qué no me gusta, parce? Que pues el tema acá de la, como la marquita de agua, pero pues nada, si no tienes problema con eso, esta es una buena herramienta. Ok, tenemos la tercera aplicación. Así la vas a encontrar, tercera aplicación. Aquí tengo el proyecto. Aquí lo tenemos. Ok, tenemos la tercera aplicación. Aquí tenemos el proyecto. Esta aplicación InChute, bastante conocida por muchos. Me gusta el tema, digamos, de la interfaz de InChute. Aquí en la parte tenemos todo el tema de los filtros, las letras. Es bastante fácil colocar lo que son los subtítulos, colocar, digamos, lo que son textos. También es bastante fácil. Las pegatinas son animadas. Entonces, esto también está bastante genial para poderlas colocar. Y, pues, obviamente, pues el tema aquí cuando arrancamos de lona es bastante sencillo de utilizar. Tema de fondos, opacidades, cortar, todo está como muy a la mano y no hay muchos botones, digamos, como que tú cliqueas y tienes que entrar a otro submenú. Entonces, InChute está bastante genial. También la tiene. Es una de las mejores aplicaciones para edición de video. Y, bueno, vamos con la siguiente aplicación que tenemos justo por aquí. Vamos a ejecutarla y, como viste, esta es una interfaz diferente. Vamos a tener una regla con blancos y naranjas. Tenemos acá todo el tema de los adhesivos y empezamos con recortes, música, filtros. Mira si te das cuenta por acá. Entonces, vamos a tener y contar con toda la alternativa también para texto, para colocar texto, colores, fuentes. Vamos a tener bastantes funciones por allí para colocar. El apartado de las animaciones de los textos. Esto es algo bastante genial. Vamos a tener aquí, como todo el apartado de las divisiones para los filtros, los ajustes, las interlineadas, digamos, de lo que es el texto. Vamos a tener bastantes opciones y alternativas allí. Aquí en la línea del tiempo está en la parte inferior, como estás observando aquí. Y esta es una de las mejores aplicaciones que puedes tener para edición de video. Junto con la última aplicación que creo que ya la conoces, una de las más famosas. Tenemos a CapCut que vas a poder tener y generar proyectos muy fácil y muy intuitivamente. Como viste, todas las aplicaciones hoy en día ya vienen con esta disposición de edición, que es bastante buena. Y pues aquí tienes todo el tema de cortar, pegar de una forma rápida, fácil. Tienes los audios, textos. Tienes absolutamente todo, chicos. Esta es para mí. Ya obviamente tienes que explorarlas. Son las cinco mejores aplicaciones de edición de video para que las puedas tener en tu teléfono. Así que te las recomiendo un montón. Recuerda, en la descripción de este video la tienes. Déjame tu like para más videos como este.